Muchos fraccionamientos que están sin agua potable en Reynosa, tanto del sector poniente como del sector sur de la ciudad. Se agrava el problema con la época de sequía, todo el año han tenido muchas dificultades y por eso están aquí los vecinos, porque no han encontrado solución a este problema complejo. Tal parece que no estaban enterados o no están enterados del problema que está generándose en Reynosa. Primero que se enteren, segundo que solucionen el problema, que garanticen el gobierno el derecho de los ciudadanos al agua potable. Quienes tienen problemas son más de 10 fraccionamientos que están en el sector poniente de la ciudad, que están aquí representados, pero el problema lo tienen otros sectores, sector sur, por ejemplo la Ramón Pérez García no tiene agua desde hace más de 20 días, casi un mes. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Todos, todos, todos!